¿Qué es la medicina integrativa? Sino aportar trabajo y buscar soluciones. A preguntas que hasta ahora tenían una respuesta parcial o simplemente no tenían ninguna. Vivimos unos tiempos de cambio acelerado de carácter global. Nunca tan rápidos como ahora. Nuevos retos que nos plantea el mundo presente. Que afecta a los ciudadanos, a las personas y a la propia ciencia de la salud. Las enfermedades crónicas, el envejecimiento poblacional, los retos medioambientales. Las demandas sociales de información abierta y democrática. Poner el acento en la promoción y en la prevención de la salud. Reordenar los gastos en salud. Atender a las necesidades de salud de poblaciones con escasos recursos tecnológicos. La salud es un derecho inalienable del ser humano. De todos. No solo de los que poseen recursos económicos. La medicina integrativa no solo representa el análisis y la incorporación de las denominadas medicinas complementarias a la práctica de salud. Sumándose a la medicina científico-técnica. Que ha dado tanto conocimiento y avance a esta ciencia y profesión. Es algo más. Representa también la participación comunitaria. Es el nuevo rol de los equipos de trabajo de salud bajo principios de competencia. Es el empoderamiento del paciente. Lo que significa la toma de conciencia de su autocuidado para sí y los suyos. Su papel responsable. Es comprender que la medicina estudia a un ser complejo como el humano. Donde lo biológico, lo mental, lo emocional juega papeles equilibrados. Es entender un nuevo modelo de formación médica y de salud. Donde los sistemas se interrelacionan. Por eso hablamos de salud integrativa. Es comprender que la medicina es ciencia de ciencias. Que forma parte de las ciencias de la complejidad como otras. Y que todo ello debe hacerse bajo los principios de precaución y rigor. Pero también debe existir pasión e ilusión en la creación de grupos de trabajo que aporten a la humanidad un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Y desde aquí queremos colaborar en ello junto a otros. En beneficio de todos. Gracias.